¿Para qué quieres ser cura? Yo ya soy cura. Esta es su vida, como una flecha. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque sos cura vos. No, bueno, no es lo mismo, hay cosas que no decide uno. Dos ejes. Uno regido por la acción, el otro por la omisión. Me quiero confesar con vos. Durante las últimas semanas mucha gente, seguramente por distintos motivos, me preguntó por qué era cura. Es la pregunta más difícil que se le puede hacer a un sacerdote. Lo que usted piensa no tiene importancia. Lo importante es lo que usted hace o deja de hacer. Lo que usted decide. Sé lo que me enseñaron, pero tengo mis puntos de vista. No, no tiene, no hay puntos de vista sobre la verdad. Una ley natural no puede romperse. Yo no puedo atravesar paredes, no puedo levitar. Pero sí puedo, si quiero, matarlo a usted. No hay ninguna ley natural que me lo prohíba. Quizá lo que le hace falta a usted es un poco de contacto con la gente. La gente comulga para recordar a Cristo. La gente no existe. No está soporto más la vida así. Voy a terminar matando a alguien y no me voy a matar eso. Mañana a la noche voy a morir. ¿Se va a matar? No. Me va a matar usted. ¿Crees que te enseñe a mentir? Yo sé por qué se falla usted, no. ¿Por qué vas a decirle al mundo quién sos y lo que sos capaz de hacer? El alma. Salve el alma. ¡Cállate! Salve el alma. Salve el alma. Amén.